Hoy vine a confesar, decirte la verdad, entre tanta ficción Lo hicimos sin pensar, que podía fallar, lo que pasó, pasó Y el bote se volcó, en vuestro Océano Bish, no hay nada que decir Solo nadar, que todo terminó, que nadie pudo elegir Más que sobrevivir, soy yo, fue el mar Cansado de evitar, crecer en soledad, sufrimos la traición Quisimos intentar, barrer y simular, volvimos a prisión Y el bote se volcó, en vuestro Océano Bish, no hay nada que decir Solo nadar, que todo terminó, que nadie pudo elegir Más que sobrevivir, soy yo, fue el mar Oh, el mar Oh, el mar El bote se volcó, en vuestro Océano Bish Nuestro Océano Bish, no hay nada que decir Solo nadar, que todo terminó, que nadie pudo elegir Más que sobrevivir, soy yo, fue el mar Oh, 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 el mar